¿Y tú qué me ves o qué? Pues nada, mamacita, que a ti cualquier carnavalera te haré los mandados. ¿Cómo? Bailas súper bien. Gracias. Pensé que nada más se la mías las botas a la princesita. Pues le qué bueno que no tienes la boca en los pies, ¿eh? ¿Qué? Que si bailaras como hablas, nadie daría un peso por ti, mamacita. Ay, ya, déjame en paz, tita. No, ya, en serio, Pantera. Yo sé apreciar lo bueno, te lo juro, te lo juro. Y tu baile es muy bueno, con lo que a mí me gustaría subirme y... ¿Al escenario? Sí. Ay, mamacita, bájate de coba. Ay, ¿por qué no? Allí en mi pueblo había bailes, yo ganaba. Cantaba, bailaba y me llevaba los premios, ¿eh? Pero de todos los bailes. ¿En serio? ¿Y qué bailabas? El baile del guajolote y te daban una canasta de quesadillas o tortillas o... Ay, mamacita, ya deja de soñar, ¿no? No sé, digo. Si soñar no cuesta en nada, ¿por qué voy a dejar de hacerlo? ¿Y ahora qué traes tú? Estás toda desguanzada, ¿qué te pasa? Problemas, tita, problemas. ¿Has visto a Moy? No, no, que yo sepa. Ay, se nada más viene y se para cuando viene a ver a las chavas bailar y cuando el público deja cosas y se las lleva, así lo he visto. Ay, ese hombre, bueno, cuando lo veas dile que me urge hablar con él, por favor, ¿sí? Sí. Pero a ver, espérate. No, voy contigo. Tengo que ver a mi hijo antes de que se muera. Por favor, que no se muera. Ay, mamacita, no asustes. ¿Quién se va a morir? Tita, ¿por qué entras así? Parece fantasma, de verdad, contigo. Suela, sí sabes que yo te quiero mucho, ¿verdad? Más allá de ser tan plaza, soy tu amiga y... No me gusta verte así. Perdóname, tita, por favor, perdón. No, no me digas perdón. A lo mejor cuéntame qué te pasa, ¿qué quieres? Puede ser lo que tú quieras. Tita, si se muere, me muero yo con él. Me muero con él. No soy. Ay, a ver, mamacita. Gracias, tita. Pues ya lo sabes. Imagínate el infierno que ha sido para mí. Es que... ¿Qué cruz has venido cargando y tú solita? No... No sé cómo has podido aguantar eso, de verdad. Es que no puedo platicarlo así nada más por ahí, ¿entiendes? Tita. Tita, tengo que ver a mi hijo. Antes de que... No, no, no. Cállate que la boca se haga chicharrón. Tu chamaca no se va a morir. Además, yo me hice unos conjuritos. Ay, tita, no, por favor, por favor, no. No, esto no es de conjuros ni de brujería, ¿sabes? No sé cómo le voy a hacer, pero yo tengo que ver a mi hijo. Tita, no se lo digas a nadie. Ay, a nadie se lo voy a decir. Soy la persona de tumba. Yo no le voy a decir a nadie. No te preocupes. Oye, soy. Es que el mosca le picó la pantera hoy, que lo está haciendo mejor que el mosca. No, lo que pasa es que Lule no está hoy y le di chance para que hiciera un solo. Pero mira, está aprovechando para ganarse el cariño de los clientes. Sí, ya me di cuenta antes. Llévese. Llévese.